Les comunico una excelente noticia para el gremio. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera negativa el proyecto de ley que pretendía eliminar los aranceles mínimos de las personas abogadas y notarias. Esta lucha ha sido dada en conjunto con otros colegios profesionales que también se veían afectados en sus propias tarifas de honorarios. Agradecemos el apoyo de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. Agradecemos el apoyo de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. La Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica